¡Cinemistas! Arriba, sube, arriba, movimiento de cadera y todo el mundo a dar la vuelta La vecina, da la vuelta La profesora, da la vuelta Mira ese modelito, da la vuelta Y hasta el de la barra, da la vuelta Ven y dímelo Con que te sientes liberado ¡Cinemistas! ¡Cinemistas! ¡Da la vuelta, da la vuelta! Mira que aquí sigue la cinemama pa' ponerte a dar la vuelta La gente lo baile, lo vea y lo goza donde sea Sube la mano pa' arriba Arriba, sube, arriba, movimiento de cadera y todo el mundo a dar la vuelta ¡Báilalo! Las gallegas, a la vuelta Los tinevistas, a la vuelta Y todo el mundo, a la vuelta ¡Ese ruido! La más agresiva de Galicia Con una mano arriba ¡Muitísimas gracias! ¡Gracias!